Venga, ahora, las disqueras no son para todos, a ti te funciona, pero hay artistas a los que no. Claro, o sea, además también fue como me tocó a mí, o sea, porque mis circunstancias me fueron llevando a esa situación donde, para empezar, yo ni tenía música grabada, o sea, yo literalmente cuando a mí Universal me encuentra fue cantando en el concierto de David Aguilar. ¿En el tejedor? No, en el cantoral. Ah, buenísimo. Era el show del disco de David Aguilar, David me invita a cantar una canción, canto La Ventana Carolina, y así el público así de... y así de que ya después en la disquera me contaron de que así todos voltearon y dijeron ¿Quién es ella? Y yo no tenía canciones grabadas, tenía un video en YouTube tocando el piano y cantando, tenía como 1500 seguidores en Instagram, no tenía perfiles, no tenía nada. Así, absolutamente nada. Entonces, cuando a mí me dicen como, no, es que para estar con una disquera tienes que tener ya todo armado, les digo, chale, es que yo no puedo decirte si sí o no porque a mí me tocó totalmente lo contrario, yo estaba en ceros, yo solamente tenía canciones, tenía ideas, no tenía dinero. Y ahí siento que hicimos un gran negocio, porque es como, claro, tú me vas a dar la materia prima para yo poder hacer estas ideas que a ti te gustan y que estás apostando por ellas, porque al final de cuentas es una transacción, es un cambio, es un yo te doy, tú me das. Entonces, creo que, o sea, fuera de toda esta cuestión, de todo lo que ha sido, porque pues llevo seis años trabajando en mi proyecto. Felicidades. Gracias. Qué rápido. Ay, ya sé, me siento feliz porque sé que si aún así René no funciona, o sea, si no llega a ser el top, porque no tienes idea de cómo la gente me atiborra con comentarios, con preguntas en las entrevistas o de, ah, bueno, pero como que para cuándo, ¿sabes? Así de, oye, ¿y cuándo vas a estar como que al lado de estos artistas? O de que, ay, este, esta artista lleva un año haciendo su música y le está yendo mejor que tú o whatever. Un montón de cosas que suceden que yo digo, güey, pues es que yo soy artista desde el día que nací. Yo mi corazón artístico lo tengo desde que nací y yo no estaba pensando en, como, ah, claro, voy a ser la próxima Madonna, ¿sabes? Yo soy la primera René. Qué chingón. Y cuando, cuando me, como que me vi al espejo y dije, güey, yo soy la primera René, dije, ah, claro, y sea lo que tenga que ser. Y es como un matrimonio, ¿sabes? Es como decir, güey, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la muerte, te voy a amar. Porque si no yo sería hipócrita con mi proyecto. Sería muy hipócrita al decir, no, pues es que no estás funcionando, entonces, pues, bye. O sea, ¿me entiendes? Como que, no sé, a lo mejor estoy siendo demasiado naiv, o estoy siendo bastante inocente.